Quiero ver... ¿Qué putas son esta mierda? A ver, Sandra. Uy, Sandra es... es tendencia. A ver, dice, Sandra Torres viendo el menú del restaurante. Chivito Uruguayo. ¿Cómo? Diputado Uruguayo Arevalo. Le preguntan cualquier cosa a Sandra Torres. Sandra Torres, literalmente, que Sandra Torres es el papá borrachosas. La Sandra en redes, después de que le hayan pegado la arrastrada de la papiada, y la papiada más grande que hemos visto de nuestra existencia. Ganamos el foro. A huevo. Qué bueno primer meme, ¿eh? Este chivito uruguayo. Está rico la hora se graban a este chivito uruguayo. Guatemala si Sandra le quita el impuesto al pollo. Este está bueno, este está bueno. Sandra, pero las firmas, güey, ya. ¿Cómo piensas generar empleo para los guatemaltecos y las firmas? Literalmente que ahí se mete el güey, ya, ¿sabes? O sea, mamá pasó diciendo solo eso. ¿En serio? ¿Chivito uruguayo le decía todo el rato? Pero literalmente le decía al chivito uruguayo. No te creo. Sandra en el debate. Trabajé en la NASA, ¿sabes? ¿Qué dice? El ingeniero Colón llegando al debate a salvar a Sandra. En un ataúd, ¿sabes? Qué hijos de perra. Este estuvo bueno, este estuvo muy bueno. Doña Sandra leyendo las respuestas que le prepararon. Puta, yo no estoy de acuerdo con esto que estoy leyendo. Y estoy leyendo algo que yo estoy leyendo. Y digo a la gran puta, yo no estoy de acuerdo con esto que estoy leyendo. Y estoy leyendo algo que yo estoy leyendo. Ala, este estuvo muy bueno, ¿eh? Este está muy bueno. Este estuvo muy bueno. Y digo a la gran puta, yo no estoy de acuerdo con esto que estoy leyendo. Yo leo esto que estoy leyendo. Y estoy leyendo algo que yo estoy leyendo y digo a la gran puta. Yo leo algo que estoy leyendo y digo, no estoy de acuerdo con esto que estoy leyendo. Y acá que escucho a Sandra hablar. Bueno, sí, la verdad que es un poco así, la verdad. Los hospitales nacionales, según Sandra Torres. Literalmente que según Sandra Torres, la realidad es una mierda, ¿eh? Es que es así, total. Acá, viendo cómo Areva lo destruye a Sandra Torres. O que quiste, ¿eh? Lo que dice en el gobierno de Sandra Torres. ¿Cómo? Ah, ah, literal. Dicen que si gana la presidencia, va a meter a la cárcel a la presidenta por corrupta. Literal que sí, estaría bueno, ¿eh? Que se meta ella misma a la cárcel. Candidato uruguayo. Tú sabes. Ah, ya no hubo nada. Bernie, es que la mara, de verdad. Es que se están ilusionando. Miren, me recuerdo que al principio, todo mundo le decía al Yamatei, oh, mi lord Yamatei. Ay, no, Yamatei, mi lord, que no sé qué. Dije, yo no lo quiero ni ver. Es que yo me voy a recordar de que le decían tío Bernie. Y voy a decir, cuando esté el siguiente candidato, así que dicen, así como, ah, está God, voy a recordarles, voy a decir, recuérdense, que ustedes le decían, lord Yamatei, tío Bernie, y si ese segundo nos falla, va a ser una mierda. O sea, de verdad que no, ojalá, ojalá que no nos falle. O sea, de verdad que les explica que tío Bernie le termine de humillar sobre su asquerosa plan de gobierno. Tío Bernie ando cátedra en foro, a ver. Para que se entere de cuál fue la realidad. Se lo vamos a enviar. Bueno, demos de baja este canado. Carlos 0095 dice, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. No, 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 Wendy, es que es una, no es, no es, no es un factor ni nada por el estilo, pero es que si ese serote nos falla, va a estar fallando a mí también, o sea, pierde ese serote, pierde mi familia, ¿sabes? No, pero es que, yo lo que digo es, en plan, no me quiero ilusionar demasiado, ¿sabes? Porque me ilusioné mucho con, por ejemplo, con Yamatei, yo decía, uf, es que ese serote, man, hasta se quedó cojo, se quedó cojo porque estaba haciendo huelga de hambre, por no sé qué mierda de unas cárceles, ya ni me acuerdo de esa mierda, pero era algo bien grueso. Y yo dije, y ahora que nos falló, yo me recuerdo, digo, que idiota, yo era de los que decía, Lord Yamatei, por eso no le quiero decir, tío Bernie, no me quiero encariñar con ese serote, porque si me falla, me va a doler. ¿Qué dices? Siento que es la primera vez que no es elegir en un menos peor. Sí, la verdad que tenés toda la razón, ahí sí te la doy, esa te la doy. Es elegir a, ¿sabes? Alguien que, bueno, trae propuestas distintas a las que trae todo mundo. O sea, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, le tocó a Jimmy. Jimmy fue solo para que no quedara Sandra, ¿sabes? Igual que, bueno, con Yamatei no fue tan así, porque Yamatei sí, como te digo, traía buenas ideas. Déjale a esta mierda. Pero, pero, o sea, me hubiera gustado ver qué hubiera hecho en el poder, ¿sabes? Pero igual, si ese serote me hubiera fallado, yo me hubiera sentido mal, ¿sabes? En plan, es que ya sí, te lo juro que ya si Arevalo falla, ya es así como, ya no hay más en qué confiar, ¿sabes? O sea, es que literalmente, ya no hay nada más en qué confiar, te lo juro. ¿Cuál es su propuesta? Las 12 firmas del uruguayo. Bernardo, respira. Sandra, es uruguayo. Un shot cada vez que diga uruguayo. Bernardo, Sandra Torres pactó con Gustavo Alejos para que las medicinas sean más caras. Sandra Torres, el candidato es uruguayo. Verro, en este debate, ganaste vos, Arevalo. Si es posible ayudar sin quitarle a nadie. Por si acaso, ¿o? En el jardín de sueños y colores, Sandra Torres brilla con esplendor. Su mirada, un universo de amores, su sonrisa, un refugio de calor. Caminar junto a ella es un regalo. Sus pasos llenan de luz mi sendero, como un río sereno y cristalino. Fluye en mi corazón, sincero y sincero. Cada palabra suya es como un verso que acaricia el alma con dulzura. Su presencia hace que el mundo sea diverso, llena de pasión y ternura. Volverle a preguntar por las firmas. Eso estuvo bueno, ¿eh? Sandra cuando le preguntan cualquier cosa, pero que explique las firmas. ¡Medicate loca! ¡Ay, güeya! Personajes cuyos planes nunca funcionan. Lo peor es que es verdad. Es que parece chiste, pero es anécdota. La Sandra, Arevalo. A la verga, eso fue increíble. Sandra ya me convenció, votaré por el diputado candidato uruguayo. Después que Sandra Torres dijo, iba a colocar InterCAP en Estados Unidos, me quedé esperando si nos decía que el carnet de lirte iba a ser valido en Disney, ¿eh? ¿Ahora te imaginas eso? Sería increíble. Sería muy loco. Traigan a Portillo Mejo. Pues te querés ir bien a la mierda, ¿eh? De verdad es que eres que se acabe el país. De verdad es que será Deportilla. Deportilla, ¿verdad? Deportillo. Ganaron, pero la arrastrada del año. ¡A la verga! Cambiamos de bandera, chavales. Era esta de hecho, me la guardo. ¿Sabes a quién vio en el gym al Chris? ¿En serio, pipo? El brownie. Ese brownie ni pega. El brownie. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Gracias!